Estimados funcionarios, es un gusto darles la bienvenida a sus actividades laborales del 2019. Este será un año lleno de grandes retos que lograremos juntos gracias a la entrega, el compromiso y el amor que sienten por esta entidad. Con el apoyo de todos ustedes, lograremos el cambio cultural y la transformación digital que el SENA necesita. Nos vamos a reinventar, haremos las cosas diferentes, seremos felices. Valores como el respeto, la honestidad, la lealtad, la solidaridad, diligencia y justicia marcarán nuestros actos que con el ejemplo debemos transmitir a toda nuestra comunidad. Seremos el apoyo para el cumplimiento de los postulados del Gobierno Nacional. En SENA es referente de emprendimiento y actuando con legalidad y confianza, aportaremos a la equidad del país y a la construcción de una mejor sociedad. Avancemos hacia la Cuarta Revolución Industrial con acciones visionarias, pertinentes y ágiles, porque el mundo avanza en un constante y frenético cambio del que no podemos quedarnos rezagados. Un caluroso saludo y bienvenida para todos. Un caluroso saludo y bienvenida para todos. Gracias.